Soy muy fuerte de carácter, pero a la misma vez soy demasiado sensible. Tengo que dar un diagnóstico de que un paciente tiene un niño, sobre todo, una pérdida auditiva. Pero lo estoy dando exteriormente con una fuerza que los padres dirán, un choque fuerte fue. Me lo soltó así y sin embargo por dentro estoy destruida. Su papá se percata cuando la niña tenía cuatro meses que no escuchaba bien y que su mamá decía que él estaba bien. Hasta que un día en una visita que hice a su casa, vivían cerca de la línea por donde pasa el tren, cerca del tenis. Y cuando pasa el tren, él me dijo, voy a colocar a la niña para cuando pite el tren, te desconte de que no escuches. Y efectivamente esta no respondió a ningún sonido. Imaginan dos padres jóvenes, con 20 años, que uno se esté dando cuenta subjetivamente de que su hija tiene una pérdida auditiva. Efectivamente su niña, su niña sorda total, al implantarse a los cuatro meses de implantada con la rehabilitación que pude ofrecerle, tenía una edad auditiva para dos años de vida con cuatro meses de operado. Y de hecho hoy habla dos idiomas. Yo diría que las personas cuando hablan de discapacidad, pueden pensar que las personas están llenas de incapacidad. Yo digo que la palabra discapacidad, a la misma vez se le pueden agregar otros sinónimos o otro tipo de palabras, porque significa también fuerza, deseo, empeño. Porque hay pacientes discapacitados que han podido demostrar que pueden lograr ganas de cosas. De hecho los tenemos en la provincia, tenemos ingenieros, tenemos médicos y aún así no han abandonado su profesión. Tenemos niños en las escuelas que en su día a día nos demuestran que tienen grandes capacidades intelectuales con coeficientes de inteligencia muy altos. Estudiantes que están en preuniversitario, que aspiran a una buena carrera y que de hecho muchos salen graduados como licenciaturas de turismo, estomatología, ya te digo, aún así con todas estas discapacidades que estamos afrontando, lo mismo física, motora, económica, se puede demostrar que sí se puede. ¡Gracias!